Hola amigos, estamos acá en el Parque Metropolitano de Santiago, uno de los parques más grandes de Latinoamérica. El Parque Metropolitano de Santiago es más conocido como el Cerro San Cristóbal, pero el Cerro San Cristóbal es sólo uno de los cerros que componen este parque. Como dije antes, este parque es el más grande de Latinoamérica. Se encuentra ubicado en medio de cuatro comunas de la ciudad de Santiago. Estas son Cuechuraba, Providencia, Recoleta y Vitacura. Los atractivos que tiene este parque son el funicular de Santiago, la Piscina Tupagüe, el Jardín Japonés, el Anfiteatro Mirador Pablo Neruda, Mural Piscina Tupagüe, Piscina Antilén, Paseo Metropolitano, Torreón Victoria, Tiene una zona de picnic, el Santuario de la Inmaculada Concepción, más conocida como la Virgen, Plaza Gabriela Mistral, Jardín Mapulemu, hay actividades deportivas, se encuentra también la Casa de la Cultura Anahuac, el Jardín Botánico Chahual, un Mirador Terraza Bellavista y todos los domingos hay un gimnasio al aire libre. Mientras realizamos el recorrido, yo les voy a hablar un poco de alguna de estas atracciones. Para subir el cerro, podemos utilizar el teleférico y también el funicular. Hay otras personas que prefieren hacerlo a pie o los más deportistas en bicicleta. Desde la altura, podemos ver la ciudad de Santiago, incluyendo Costanera Center. El Jardín Botánico Chahual se dedica exclusivamente a la producción de plantas nativas que crecen en climas mediterráneos. La vegetación es amenazada y muchas de sus especies no se encuentran en ningún otro lugar. Por ello, el objetivo del jardín es representar las principales comunidades de vegetación de zonas de clima mediterráneo en Chile, como también jardines con vegetación de otras regiones homoclimáticas del mundo, tales como California, sudeste de Australia, sudeste de Sudáfrica y la cuenca del Mediterráneo europeo. Llegamos a la cima a ver a la luz. El Santuario de la Inmaculada Concepción, o la Virgen, como todos la conocen, es uno de los principales hitos religiosos y turísticos de la capital. Se inauguró en abril de 1908 en la cima del Cerro San Cristóbal. Este santuario es perteneciente a la Vicaría de Santiago y su estatua es una réplica de la Virgen de Roma. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, es el día que más visitas recibe este santuario. Si te gusta el ejercicio al aire libre o simplemente pasear, este es un lugar con increíbles herramientas para que te ejercites, te relajes y tengas una maravillosa vista de la ciudad. Práctica. ¿Este parque es el más pequeño de Latinoamérica? ¿Es el más angosto de Latinoamérica? ¿Es el más grande de Latinoamérica? El parque metropolitano es más conocido como Huachuraba, Vitacura, Cerro San Cristóbal. Se encuentra ubicado en medio de una comuna, cinco comunas, cuatro comunas. Desde la altura podemos ver la moneda, el cementerio general, Costanera Center. El santuario de la Inmaculada Concepción se inauguró en mayo de 1990, septiembre del 2005, abril de 1908, y y y y y y y y